A lo largo de mi experiencia, siempre apasionada por la comunicación. Me he dado cuenta que la comunicación es mucho más que solamente aquello que hacemos cuando interactuamos con otras personas, cuando vendemos, cuando negociamos, que es algo en lo que me he enfocado durante mucho tiempo. Pero también en mi faceta como mamá, tratando de sacar adelante a mis hijos, como esposa, llevando una buena relación con mi esposo, o al menos procurando que sea lo más armoniosa y en donde los dos podamos crecer y evolucionar. Con mis clientes, en donde cada uno tiene diferentes necesidades y cada quien posee un mundo interno completamente distinto. Con mis amigos, con mi familia, vaya, en todo mi ámbito y en todas mis facetas. Pues me he dado cuenta que la comunicación va mucho más allá. Por eso es que he creado el concepto de comunicación holística. Y la comunicación holística, si tú me contratas, si tú me lees, si tú hablas conmigo, si tú me sigues en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, en mi página, lo que vas a encontrar es precisamente eso. Esta comunicación dividida en tres ejes muy importantes. Fíjate, el primero es el de comunicación interpersonal, ¿no? Este que hemos hablado, de lo que muchas veces pensamos como comunicación. ¿Cómo me comunico con los otros asertivamente? ¿Cómo negocio? ¿Cómo vendo mi imagen? ¿Cómo soy un buen orador? ¿Cómo doy un buen servicio al cliente? ¿Cómo ser un buen líder? ¿Cómo etcétera, etcétera, etcétera? Pero hay otro rubro que es todavía más importante que ese. Y es el de comunicación intrapersonal. Porque ahí empieza todo. La comunicación intrapersonal es cómo te comunicas contigo mismo. Son tus pensamientos, son tus creencias, es tu actitud, es desde dónde haces lo que haces, porque no eres lo que piensas, pero sí creas tu realidad a través de tus pensamientos. Entonces, el que seas una persona que sea capaz, por ejemplo, de salir adelante, de ser resiliente, de ser un pronoico, de tener una buena actitud, de estar inspirado, de sentirte motivado, de poder tener una buena relación con los demás, empieza por ti. De tener inteligencia emocional, empieza por ti. O esta asertividad emocional. Y el tercer rubro, que a veces tampoco se entiende como comunicación, y de repente la gente llega y me dice, pero Pam, ¿por qué hablar de espiritualidad? Bueno, porque la espiritualidad también es un gran fundamento de la comunicación y le llamo comunicación trascendental. Es básicamente tu inteligencia existencial. Es desde dónde existes, desde dónde haces lo que haces. Es si te identificas con una misión, con un propósito. Es tu capacidad para servir. Es identificarte como un líder que impacta positivamente a los demás, pero no solamente para llevar a cabo un objetivo, sino para transformar a otros. Tu propósito, tu misión, tu capacidad de entender que tu papel en este mundo y tu magia son únicos. Y eso es la comunicación trascendental. Así que te invito a explorar todas las posibilidades de esta comunicación holística. Sígueme, que yo voy a estar encantada de compartirlo contigo. Síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radiotrece.mx Radio 13 Digital, programación consciente.